No parece que esto vaya a parar pronto. Siempre quisiste ser caballero, ¿no? Por eso elegiste el mismo camino que tu padre. Tu dedicación y entrega para alcanzar tu meta es digna de admiración. La espada hizo bien en elegirte. Pero, imagina que no tuvieras las cualidades para ser un caballero. Y aún así te dijeran que, como naciste en una familia de caballeros, tu obligación es convertirte en uno. Si te lo repitieran sin cesar, ¿qué camino elegirías? ¡Gracias!